Estoy haciendo lo de vectores Dados U 2, 1 y V 6, 2 Dice, hay un vector W tal que W por U donde por es el producto escalar, sea 1 y W perpendicular a U ¿Qué hago? Nada W le voy a llamar AB por ejemplo ¿Vale? AB por U que es 2, 1 tiene que ser igual a 1 y de aquí me sale una ecuación y luego el producto vectorial digo escalar tiene que ser 0 porque son perpendiculares es decir, AB Oye, ¿por qué me ponen la U dos veces? A que sea perpendicular a V no a U Entonces, para que sea perpendicular a V A por B digo AB por 6, 2 tiene que ser igual a 0 O sea que 6A más 2B tiene que ser 0 Pues ya está Ya tengo un sistema B es 1 menos 2A y me queda que A es menos 1 y B es 3 ¿Vale? Entonces, 0.75 ¿Vale? Bien